Soy con Darío Aguirre, representante de DeTodoImportacionesPerú y el hashtag es DeTodoImportacionesPerú, igualito para poder interactuar. Darío, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Ana, darte las gracias por la invitación, en realidad estamos muy contentos por la oportunidad que más público nos conozca, en realidad estamos muy contentos. Cuéntame un poquito todo lo que están ofreciendo en DeTodoImportacionesPerú, porque veo que tienes nutrición, tienes productos para desintoxicar, tienes productos deportivos, cuéntame un poquito de todo lo que nos están ofreciendo. Bueno, nosotros más que un producto ofrecemos un sistema de trabajo, un sistema de distribución, mejor dicho. Ok. Nosotros empezamos el año 2016, cuando el tema digital no era muy convincente para muchas personas e intentamos hacer un sistema de distribución vendido por Facebook. Las personas todavía como que se resistían a tener credibilidad de que una empresa pues pueda ser seria y brindarle un buen producto y desde la comodidad de su hogar, ¿verdad? Claro, muy aparte de eso que nosotros hemos escalado poco a poco y hemos llegado a encontrar más personas como nosotros, emprendedores, con muchas ganas e ilusión pues de generarse ingresos extras. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, como DeTodoImportaciones? Es apalancarnos con grandes industrias y proveedores y hacemos el nexo para que platonas en provincia también tengan la oportunidad de generarse un ingreso extra. Por eso, nosotros hacemos redes de mercadeo. No solamente distribuimos en Perú, sino también ya hemos llegado de manera internacional. En el caso, por ejemplo, de las personas que están interesados a pertenecer al equipo de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Únicamente que tenga el interés de hacer algo más, que su vida tenga más valor. O sea, que si estás en un empleo que te pagan, no sé, pues al día por 8 horas 50 soles o 100 soles, con nosotros tienes la oportunidad para que tú ya valga más. Con este sistema de redes de mercadeo no tienes por qué generarte un stop, no tienes por qué invertir en local, no tienes por qué pagar un empleado. Pero tú, el simple hecho de que con nosotros te reconozcan, tú puedes mencionar que tú tienes el producto y nosotros, de todo importaciones Perú, tenemos la logística porque tenemos más de 5 mil productos. Y les apoyan desde cero, porque algunos creen, dicen, solo no lo voy a poder hacer, no lo vas a hacer solo, solamente es necesitar tener las ganas, querer tener las ganas de poder emprender con de todo importaciones Perú. Y aquí, Darío Aguirre y todo el equipo que ellos tienen en su start de la empresa, pues les van a asesorar desde cero. Así es. Por eso yo digo, 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 y recontra, digo, compro la hora. ¡Compra la hora! Y para que me vayas contando un poquito más de todo lo que nos están ofreciendo, vamos a ver unas imágenes y me vas contando un poquito todo lo que vemos de importaciones Perú. Adelante, Switcher. Bueno, nosotros hemos, como le digo, tenido emprendedores en todo el sitio del Perú. ¿Y qué hacíamos? Pues únicamente hacíamos los nexos, ¿no? Por ejemplo, hemos ahora llegado de manera internacional con la marca Fusion, que nos permite distribuir productos en más de 20 países. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo una distribución en Perú, con nuestros aliados con Akira, que es el tema deportivo, fajas y cosas deportivas que nos da la marca Nisi. Ahí vemos, por ejemplo, una de nuestras emprendedoras que también con su tiempo libre se genera un ingreso extra. Y justamente vamos a eso, que nosotros tenemos más de 5.000 productos a darle cada uno y yo sé que el programa queda pequeño. Por eso quiero comentarle que invitamos a todos tus televidentes a que nos ubiquen como de todo Importaciones Perú y pregunten por el sistema de redes de mercadeo. Tenemos un soporte interesante de varios fabricantes e importadores que nos dan los productos a un precio excelente para que a ti te genere un ingreso extra que lo necesitamos. Y sobre todo con la capacitación para que tú también puedas hacer crecer tu negocio. Así que no vas a estar solo. Desde el inicio te van a estar asesorando y capacitando para que puedas entender y comprender cómo funciona todo el sistema del mercadeo aquí en De Todo Importaciones Perú. Y sobre todo la calidad de los productos que de por sí se venden solos. Así es. Por favor, nuevamente a redes sociales donde te podemos ubicar para mayor información. Bueno, invitamos a todos sus televidentes y a nivel nacional que nos puedan ubicar por el número de WhatsApp 960 929 958. Por Facebook nos van a encontrar por Instagram y por TikTok como De Todo Importaciones Perú. Estamos aquí para darte y darte a conocer nuestro sistema de redes de mercadeo que estamos seguros que te va a ayudar. Y apoyarte sobre todo para que tú también, señores, sigas creciendo y sigas teniendo un negocio exitoso. Gracias, Darío Aguirre, por traernos esta gran información. Él es representante de De Todo Importaciones Perú. Síguela en las redes sociales para mayor información. Vamos a un corte. Volvemos con más aquí en PYME TV. Ya volvemos. Muchas gracias. ¡Vamos!